Salen a la luz nuevos audios entre el excomisario Villarejo y Antonio Asenjo, el director de seguridad de Iberdrola. Grabaciones en las que se habla por primera vez directamente de la cúpula de la compañía eléctrica en ese supuesto espionaje a Florentino Pérez. Los audios señalan a la cúspide de la eléctrica, Alberto Soto, al Presi, a Sánchez Galán, muy buenas noches. Sí, y es Villarejo el que hace referencia directa a él, a Ignacio Sánchez Galán. Anima a Senjo a que consulte con el Presi esa propuesta de espionaje, el Presi al que definen en esos audios como una persona complicada. También se postula el excomisario como la única solución. Vamos a ver cómo lo puedes plantear a tu Presi, pero mucho, es que ya te lo dije la última vez, coño, tenemos que jugar fuerte, macho, y plantar, no podemos ser timorato con este mariconazo. ¿Concultas de la Presi? Consultas de la Presi, consultas de la Presi, el que opina, dice, mira, tenemos esta opción, seguimos adelante o no seguimos adelante. Vamos para adelante, ¿entendés? Porque, ya te digo, que... Y estos audios apuntarían entonces a que el máximo responsable de la compañía tendría constancia del supuesto caso de espionaje. El excomisario Villarejo asegura que a él nada se le resiste. Es directo, pero Antonio Asenjo también le pide al excomisario una idea concreta. Una información clara para poder tumbar a Florentino Pérez. Y lo vas a conseguir, pero no me hagas la apuesta de que si no, que si te pago, lo vas a conseguir. No, de nada, yo... Estos audios que acaban de escuchar datan de 2009 y los está desvelando el confidencial. En ellos se puede escuchar como la cúpula de Iberdrola quería evitar a toda costa la entrada de Florentino Pérez en el Consejo de Administración de la Eléctrica. Por ello, supuestamente, encargaron ese proceso de espionaje al excomisario Villarejo para intentar sacar trapos sucios de Florentino Pérez y así derocarlo por completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!